Alebrijes de Oaxaca es el único equipo de la liga de ascenso que se mantiene con vida en la Copa Corona MX de esta apertura 2016. El equipo oaxaqueño tuvo una fase de grupos irregular, sin embargo le alcanzó para clasificarse a la etapa de eliminación directa. En la fase de grupos, Alebrijes ocupó el segundo lugar del grupo 4, en donde en la primera fecha empató sin goles con Murciélagos, después viajó a Morelia donde Monarca los goleó 3 goles a 0. Posteriormente empató nuevamente a 0 goles con Murciélagos, solo que esta vez lo hizo en condición de visitante. En la última jornada Alebrijes tenía el destino en sus manos, el equipo que comanda Mario García tenía que derrotar a Monarca Morelia para seguir con vida en el torneo. Alebrijes cumplió y en un partido muy sufrido logró la victoria de 2 goles por 1. Con este resultado Alebrijes accedía a la fase de cuartos de final, en donde enfrentaría a Juárez FC de visita. El partido en contra de los fronterizos resultó muy parejo y tuvo que definirse desde los 11 pasos, en donde el arqueo de Alebrijes, Lucero Álvarez, se vistó de héroe al atajar un penal y anotar la pena máxima con lo que el equipo de Alebrijes seguía con vida. El día de mañana Alebrijes se enfrentará a la Chivas Rayá del Guadalajara en el Estadio Chivas por el pase a la gran final del torneo de Copa, instancia que ya conoce el equipo oaxaqueño. Informo para MDM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.